¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en el stand número 823 de Necribas, nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Tenemos el stand más grande de la convención, traemos dos equipos muy importantes, que es una planta móvil y un equipo vibratorio marca Deister, el cual ya tenemos vendido pero tenemos fácil acceso a una posible compra. Manejamos todo tipo de medios de cribado, somos fabricantes y estamos en Monterrey Nuevo León ubicados. Somos los más grandes fabricantes de cribado en México y estamos presentes en Guadalajara. Así que nos gustaría que nos acompañaran el día de hoy, además de que pasen a ver nuestra planta móvil y nuestro equipo vibratorio marca Deister, que es de 8x20. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.cribas.mx y teléfono directo con Lada Monterrey, 8158-3800.